Y ahora Pilar Vázquez, ya preparada con sus pistas, vamos a descubrir una interesantísima ciudad. Hola Pilar, adelante. Como dice Jordi, les llevaré a una ciudad muy interesante, una ciudad cosmopolita, moderna, pero en fin, ya saben, dos imágenes y queremos el nombre de la ciudad. En ella se alza uno de los rascacielos más altos del país. Aquí lo tienen, véanlo. También nos encontramos una gran muestra de la arquitectura de la escuela Bauhaus. Vean la imagen, ¿qué les parece? Y ahora Jesús, con estas dos imágenes, díganos, ¿en qué ciudad estamos? ¿Lo sabe? ¿Lo intuye? Hemos visto dos imágenes, Jesús, un rascacielos, que decía Pilar, uno de los más altos del país. Y tenemos gran muestra de la arquitectura de la escuela Bauhaus. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la ciudad? Voy a decir Leipzig. Leipzig. Atención, Pilar, ¿estamos en Leipzig? No estamos en Leipzig, no. No. Y estamos... no va por ahí el tema, no va por ahí. Rebote, 200 puntos para Sebastián. Y esta es la tercera pista, observe. Aquí tenemos... Fíjese bien. Tenemos aquí una calle, un fondo. ¿Ha visto ahí ese fondo y esa arquitectura, ese estilo? ¿Qué ha visto, qué ha visto, qué intuye Sebastián? Pues, guiándome por lo de Bauhaus, voy a intentar con Zúrich. ¡Ay, ay, 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 ay! Zúrich ahora... Atención, vuelven a decir Zúrich hoy, Pilar. No, no es Zúrich, Sebastián. No, no. Vamos al rebote, Alejandro. Y abandonen esos caminos que han seguido sus compañeros. Abandone totalmente ese itinerario. A ver, el GPS debe cambiar radicalmente. Alejandro, cuarta imagen. Observe. En esta ciudad, fíjese, hay playa. Atención, atención. Aquí sí que hay playa. Bien, ¿cuál es la ciudad, Alejandro? Con lo que hemos visto hasta ahora... Dubái. Cambió totalmente. No hemos visto aquellos edificios tan altos, tan altos. Esos rascacielos. Dubái. No es Dubái. Va un poquito mal encaminado. No, no es Dubái. Y atención, vamos a ver de nuevo, vuelta de honor, ahora sin premio. Vamos a ver las cuatro imágenes. Jueguen en casa, fíjense. La primera, esta torre, este rascacielos. Tenemos una muestra de la arquitectura de la Escuela Bauhaus. Ciudad Blanca, denominado. Bueno, esta calle y esta playa. Vamos a ver, Jesús, le voy a dar una pista. La playa se llama Playa Alma. No puedo decir más. A ver, ¿usted qué intuye? ¿Bogotá? Bogotá. Ay, que no, que no es Bogotá. Me iba Pilar diciendo, no, 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 no. Vamos a ver, Sebastián. Ahora voy a tirar para Chile, va al paraíso. A Chile, va al paraíso. No, no. A ver, Alejandro, le puedo decir una cosa. Olvídense de América. Ah, vale. No, no estamos en América. A ver, Alejandro. ¿Copenhagen? No, no. Bueno, esa playa y todo lo demás, ahora lo va a aclarar Pilar. La ciudad hoy es... Es Tel Aviv, la segunda ciudad más grande de Israel. Esta ciudad a orillas del Mediterráneo, fundada en 1909, se ha convertido en el principal motor económico y un gran destino turístico de su país. En la primera imagen veíamos la Torre Azrielí-Sarona, el segundo edificio más alto de Israel, que terminó de construirse en el año 2017. En la segunda imagen teníamos una muestra de la arquitectura de la escuela Pau House. Tel Aviv posee la mayor concentración de edificios construidos según el movimiento moderno arquitectónico, que forman la llamada Ciudad Blanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada la capital cultural israelí. En fin, Tel Aviv era nuestra ciudad. Ah, por cierto, Bogotá no tiene playa. Y atención, la tercera imagen nos llevaba a Jafa, la milenaria ciudad portuaria a partir de la cual se construyó Tel Aviv. Es un encantador laberinto de calles estrechas y escaleras de piedra que ahora es hogar de artistas y bohemios. En la cuarta imagen veíamos la playa Alma, la playa de Tel Aviv, que se encuentra más al sur y en la que se respira un ambiente más relajado. Es uno de los muchos atractivos de esta ciudad que también atrae a muchos visitantes por su vibrante vida nocturna. Hemos visitado Tel Aviv. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!